Tú y yo somos cabras Somos tú y yo Como agua en el desierto Como el sol al universo Así somos tú y yo Porque este amor Huele libre como el viento Que si crece con el tiempo Así somos tú y yo Seré tu soldado fiel Hasta la eternidad Y tú mi princesa amada ¿A quién voy a cuidar? Somos tú y yo Como agua en el desierto Como el sol al universo Así somos tú y yo Porque este amor Huele libre como el viento Que si crece con el tiempo Así somos tú y yo Con mucho cariño Para Anderita y Yeye Las hijas de Ramiro Carrillo Oye, ya que Salúdame a Ander, feliz sola Y a Martita Musti Oye Blanquereta Mesa La hija de la ministra Somos tu hija de la ciudad Somos el robo para Oye Guilla, escalante Caro Malcún Y para tallar la huevo Mi amor Y en una playita Seré tu soldado fiel hasta la eternidad Y tú mi princesa amada quien voy a cuidar Somos tú y yo Como agua en el desierto Como el sol al universo Así somos tú y yo Porque este amor Vuela libre como el viento Crece y crece con el tiempo Así somos tú y yo Jaime Romero, Natalita y su padrino César Faucet Mi amor, escucha lo que te dice tu cabra Somos tú y yo Como agua en el desierto Como el sol al universo Así somos tú y yo Porque este amor Vuela libre como el viento Crece y crece con el tiempo Así somos tú y yo Eres el camino, la verdad Eres tú mi aire al respirar Eres mi vida Mi dulce cuento Mi sentimiento y mi realidad Gracias por ver el video